saludos amigos bienvenidos al vídeo de la primera clase de cómo aprender a volar en este vídeo les voy a enseñar la clave secreta para que tú puedas volar cuántos vídeos no has visto en internet incluyendo al mío cómo aprender a volar con más de 6 millones de reproducciones y así hay muchos vídeos que te dicen cómo aprender a volar en aquel tiempo yo no tuve la oportunidad de explicarles a fondo cómo aprender a volar pero en este vídeo les voy a revelar la clave que para que tú puedas aprender a volar en realidad todo esto se trata de tres pasos sencillos el primer paso me voy con la alimentación tienes que dejar de comer comidas chatarras dejar de comer comidas procesadas porque todo eso bloquea tus poderes y hace que tu capacidad psíquica y mental esté más limitada y esto es fundamental para poder volar porque precisamente al nosotros volar o tener la capacidad de volar necesitamos hacer nuestro cuerpo tan ligero como de una pluma para no batallar con la fuerza de gravedad esto qué quiere decir que tenemos que alimentarnos de verduras cosas muy nutritivas que no estén procesadas cosas que meramente sean de agricultura es de agricultura que sean procesados procesados por agriculturas y que no estén manipulados genéticamente como estos alimentos pueden ser pues zanahorias verduras frutas como duraznos plátanos todo lo natural frijoles es nada de carnes no quiero que coman nada de carnes porque la carne ahorita vamos a hablar de lo que hace la carne la carne justamente te desata muchos impulsos en tu cuerpo impulsos animalescos impulsos impuros estos impulsos son como los impulsos pues sexuales y este tipo de cosas no y eso produce que tu energía se vaya enfocada a otro lado y no puedas usar la energía de manera correcta en este caso para poder volar o sea que esto te va a afectar porque al momento de que tú estés meditando vas a tener impulsos de este tipo que todos los humanos los tienen por por algo se nace así no todos los humanos lo tienen entonces esto va a evitar que tú puedas hacer tu cuerpo tan ligero como el de una pluma porque en esos momentos vas a tener este tipo de impulsos íntimos que te van a impedir que logres este objetivo entonces al tener tú este tipo de impulsos prefieres pues irte directamente a esa cuestión que seguir desarrollando el cuerpo de una manera tan ligera como en una pluma el cuerpo de tal tal que se haga tan ligero como el de una pluma se desarrolla por medio de la meditación te tienes que poner a meditar tal como lo estamos viendo en esta imagen en la pantalla en esta misma posición tú te tienes que poner prefiero explicarlo a través de una imagen que decirlo con tecnicismo para que sea más fácil entonces así tal cual como se ve en la imagen tú te tienes que poner para que hagas tu cuerpo tan ligero como el de una pluma ya después de eso va lo siguiente que tienes que cumplir el siguiente requisito que tienes que cumplir es tener mucha paciencia ya que hayas calmado tu impulso sexual material esto va a ser mucho más fácil porque te vas vas a sentir mucha más paciencia vas a tener mucho más paciencia y no vas a tener tanto impulso animalesco no entonces esto te va a dar mucho más paciencia de resistir varios días entonces vas a tener que resistir así al menos los primeros cinco días meditando obviamente primero no lo vas a hacer de golpe porque para esto ya tienes que ser todo un profesional entonces lo que tienes que hacer más que nada es empezar con pequeñas meditaciones hasta poder resistir luego cinco días luego diez y luego quince y luego ya después de los quince días vas a empezar a estar viendo cambios que te sientes mucho más ligero y que poco a poco vas a ir haciendo meditaciones más largas que duren hasta dos semanas con esta posición y ya en este tiempo vas a empezar a poder flotar entonces amigos en conclusión lo que necesitas para poder volar es permanecer muchísimo tiempo sentado inmóvil sin moverte para que logres hacer tu cuerpo tan ligero como el de una pluma es decir en una posición de meditación sentado sin moverte mientras meditas así tu cuerpo se va a estar haciendo y haciendo cada vez más ligero hasta que logres volar como les decía en el último fragmento del video así lo logró el monje de discovery channel quedándose muchísimo tiempo sentado en un lugar permaneciendo en posición de meditación en pose de meditación en una pose de meditación para que si hacía tu cuerpo automáticamente se empieza a levantar del suelo y básicamente ese es el secreto solo que muchas personas no lo comprenden bueno amigos este fue el primer bloque del video como aprender a volar ya voy a hacer la segunda parte 2 sale después en unos días más el video como aprender a volar parte 2 esta fue la primera clase y ya nos vemos en el segundo video en el que les estaría dando muchísima más información muchas gracias amigos y nos vemos en el siguiente video gracias